Hola amigos, me compre esta en un yadsel, miren cuanto me costo, 25 centavos, la agarre porque quiero darle un cambio, la voy a lijar primero para cambiarle de color porque el color se me hace muy ya pasadito de moda. Pero la vamos a dejar como nueva, este lo quiero para mi cocina, para poner mis condimentos de mi cocina, como clavo, comino, pimienta, bien ligadita para que agarre bien la pintura. A mi como me encanta darles un cambio a los muebles, que ya se miran ya con un poquito ya viejito, que pasó ahorita de nuevo, ahí solamente con una manita de gato esperan como nuevo. Aquí tienen los clavitos, es como para colgar como bolsitas de agua, igual de agua que queramos colgar. Este es un cajoncito que se abre también, y ahí tiene uno para guardar. Voy a guardar así cositas que quiera uno como a ajo. A ver si le puedo quitar el botoncito para que no agarre la misma pintura. Agarre esta pintura, que es como para madera. Me lo hago bien para que no agarre la misma pintura. Me lo hago bien para que no agarre la misma pintura. ¡Gracias! 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 Ahí ya lo terminé de pintar Voy a esperar media hora Para que termine de hacer Bien el secado Y ahí después le voy a seguir Adornando más Quedó de esta manera ya seco Entonces Voy a Agarré esta pintura del dólar Y voy a hacerle como adornito Con esta brochita Como de lado Como manchito Yo lo estoy haciendo de esta forma Porque tengo mi comedor negro Y los cajones Los tengo cafés Y también para que combine Yo lo estoy haciendo de esta forma Yo lo estoy haciendo de esta forma Yo lo estoy haciendo de esta forma Y esto es muy fácil Por favor Los caminos ¡Suscríbete! ¡Sí, miren! También agarré estos estos botecitos donde les dije que voy a echar la pimienta, el comino y el clavo y con estos tiques le voy a poner para identificar lo que tenga en cada botecito aquí le voy a poner pimienta y como trae pegamento solo se pega en cada miren son como jarroncitos de esta manera los acomode también compré uvas de plástico ahí, esta la voy a acomodar aquí nomás como de adorno quiero que salga este las hojitas ahora nomás voy a buscar unos clavitos para ponerlo en la pared amigos, así terminó este adorno que hice por favor díganme qué tal salió si les gustó comenten por favor y por favor compartan mis amigos y